Soy Catracho, y lo que quiero es irme al pal Otro baleadas, y si me invitan a algún tabal Y cuando salen los del barrio salimos al pal Yo voy a armar una gota a los españoles Porque yo quiero regresar, rodear, piñar Como Catracho voy a hablar a los españoles A los Catracho, pero español ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre los últimos tracos de acontecimientos del fútbol hondureño Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal Y activar la campana de notificaciones Para no perderte ninguno de nuestros videos Ahora si, comencemos El día de hoy hablaremos sobre todo De los legionarios hondureños que están en el extranjero De la actividad que han tenido Y cuál es su situación actual En el caso de Andy Nahar Hay un rumor que circula por las redes Respecto al futuro del Catracho Y es que el defensor hondureño apareció en un sitio web Como un nuevo jugador de los Xolos del Tijuana Así como en el 2016 Cuando fue mencionado como jugador de Xolos En el 2021 nuevamente aparece Andy Como un nuevo elemento del equipo mexicano Y es que el sitio web Wikipedia Coloca a Andy Nahar como futbolista del Tijuana El jugador de 26 años ha sido mencionado También últimamente como posible jugador del Olimpia Sin embargo los propios hermanos desmintieron la información Y esta vez fue el representante de Andy El encargado de aclarar las cosas A través de un tuit en su cuenta personal El representante de Andy Nahar Chris Megaloudis Desmintió que el hondureño juegue la próxima temporada En los Xolos De la primera división de México No es cierto En 2014 hablé con ellos sobre Andy Ahora no Tengo tres jugadores en el club Tijuana Esto es mentira Escribió Megaloudis Para acabar de tajo con ese rumor Mientras tanto Andy Nahar Se encuentra en Washington, Estados Unidos Recuperándose y poniéndose en buen tono físico A la espera del que será su nuevo destino Ahora nos vamos a España Donde el Cádiz del Xocolo Sano Tendrá un partido importantísimo Y es que los de Cádiz Visitarán a nada más y nada menos Que el FC Barcelona Recordemos que los amarillos Vienen de una pésima racha Pues no han ganado todavía En la segunda vuelta de la liga Y acumulan cuatro derrotas consecutivas Tres de ellas por goleadas Mientras tanto que los de Ronald Koeman Hablando estrictamente de la liga Llevan un estado de forma espectacular Donde acumulan siete victorias consecutivas Así tienen una gran oportunidad De acortar distancias del Atlético de Madrid Pues el día de ayer Cayeron ante el Levante Así que el partido nos deja Con un enfrentamiento De dos clubes muy necesitados del triunfo El Cádiz por su crisis de resultados actual Y el Barcelona Porque sería prácticamente Su última oportunidad De ir a por la liga El Xocolo Sano Probablemente sea titular A menos que Álvaro Cervera Decida hacer un cambio En el esquema del club Y vuelva a jugar Con un solo delantero Porque creo que sería Álvaro Negredo Que lo veo cada vez más posible Tras los últimos resultados Esperemos al Xoco Le vaya muy bien En este encuentro Y logre destacar Ya sabemos que se inspira mucho En este tipo De partidos Ante este tipo de rivales Seguramente A la hora que vean este video El partido ya haya finalizado Siempre en el viejo continente Vamos a Portugal Pues Alverellis y Boavista Vencen al Moreirense Y escapan de la zona de descenso En la liga portuguesa El conjunto de Oporto Finalmente salió Del sótano En la tabla de clasificación Los hondureños Alverellis y Jorge Benguche Vuelven a sonreír Con el Boavista Al lograr su tercera victoria En la temporada Este viernes Hasta el Moreirense Ellis fue titular Los 90 minutos Y fue fundamental En el ataque Del conjunto de Oporto Que con gol de Ángel Gómez Al 53 Del segundo tiempo Logró sumar Por segundo juego Consecutivo Tras hacer su estado De empate Ante Porto En la fecha anterior Benguche Lastimosamente Vio todo el juego Desde el banquillo Boavista Dominó En aproximaciones En la primera mitad Donde la panterita Falló un mano a mano Que estrelló En el hombre Del arquero rival Moridense Séptimo clasificado No fue capaz De generar peligro En la portería local Y se convirtió En la tercera víctima En la temporada De las panteras Junto a Benfica Y Portimorense De esta manera Ellis y Benguche Se escapan Provisionalmente De la zona de descenso Por primera vez En este 2021 Y se colocan En la posición 14 Con 18 unidades Es una Espectacular noticia Que las cosas Le empiezan a salir bien Al equipo De nuestros legionarios Esperemos puedan seguir De esta manera La verdad Que últimamente Estaban jugando Muy bien Pero por muchos Errores inocentes Perdían las ventajas De los partidos En los minutos finales Esta vez Fue victoria Esperemos Venga mucho más Y que tanto Ellis como Benguche Lo hagan De la mejor forma posible Siempre en Portugal Vamos con lo ocurrido Por parte De Brian Roches Y este fue un partido Para el olvido De los hondureños Comitió el penal Y el nacional Terminó Perdiendo El atacante Hondureño Cometió una falta Que le costó La derrota Al nacional Ante olenenses En la fecha 20 Brian Roches Volvió a ser protagonista Con el nacional De Madeira En la liga Ganoso Pero esta vez Por una acción Que le ha costado La derrota A su club El medio hondureño Fue titular Los 90 minutos Del encuentro Por la jornada 20 Donde participó En la jugada Del gol De su equipo Desafortunadamente Fue el villano Del partido A cometer Al minuto 66 Una desafortunada Acción Una patada A un adversario Que fue analizada Por el VAR Y los condenó Hacia una derrota 2 a 1 Roches intentó Remediar su error En lo que restó Del partido Pero el alquero rival Se lo impidió Al atajarle Un potente remate De cabeza A los 15 minutos Del final De esta manera El nacional Sumó su segunda derrota Consecutiva Y se estanca En la posición 11 con 21 unidades Tres más Que al buen vista De Alverellis Y Jorge Benguché Que se van Acergando Brian sigue siendo El segundo máximo goleador Del equipo En la temporada Con 4 goles Colocándose cerca De convertirse En el segundo En la historia Del club Con 36 Actualmente Suma 31 No tuvo la mejor De las suertes Esta jornada Nuestro legionario Pero el entrenador Sigue confiando Mucho en él Esperemos logre Reponerse de este golpe Y la siguiente jornada Ya lo vamos a disfrutar Nuevamente A un muy buen nivel Y para finalizar El video De hoy Rubilo Castillo Sigue encendido En Bolivia Anotó su quinto gol Con el Royal Party En un encuentro Amistoso El ex delantero Del Motagua Llegó esta temporada Al fútbol boliviano Y se está ganando La confianza del entrenador Respondiendo con goles Todo parece indicar Que Rubi Gold Será titular En este duelo Para entrar A la Libertadores De Royal Party Esperemos pueda ganarse Ese puesto Hasta ahora Está en un muy buen nivel Bueno amigos Gracias por ver el video No olviden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para no perderse Ninguno de nuestros videos Tampoco olviden Darle like A la página de Facebook Foodcracks Honduras Y seguirnos en nuestra cuenta De Instagram Como foodcracks John Bajo H En fin Soy Samuel Solís Y nos vemos En el próximo video